Música Hola muy buenos a todos soy yo Fran, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y justo ahora vamos a jugar ARK Y hoy chicos vamos a ir A al boss El boss gamma claro, luego vamos Voy a ir por el alfa y luego por el Y luego por el beta y luego por el alfa Y bueno chicos Eso es lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a ir por el boss beta gamma Que digo por el boss gamma Mantícora que solo existe un boss En Extinction y es la mantícora Así que nosotros vamos a ir por ese boss Bueno Obviamente fuera de cámara he buscado Los trofeos miren 10 garras y 10 garras y 14 garras de De veneno porque bueno Había mucho de veneno Y bueno así que nosotros vamos a ir Al boss Así que luego de que traiga A todos mis animales Vamos a ir Así que voy a hacer un corte Hasta que yo llegue A donde está el obelisco y todo eso Nos vemos Adiós Guau que mal Mira Todos están inconscientes Por eso Si se queda mucho tiempo en la pokebola Pues se desmayan todos Ya que Por lo menos El golem no se desmayó Bueno claro Tiene un montón de inconsciencia Como es que no se va a desmayar Claro Boom Bueno todos van a dormir Una larga siesta Una deliciosa siesta Ah Espera no lo pude reparecer Ahí está ahora si Ay No En serio Se quedó inconsciente Bueno la mayoría de ellos Se quedaron inconscientes Guau Voy a tener que esperar Hasta que se quede Hasta que se despierten De ahí si Vamos a ir hacia el boss Escucha estoy acá Ahora coloquemos los trofeos Y bueno ya Eh Son diez de cada uno Esperen No me digas que Ay Me fuese tanto Para Eh Para conseguir Diez de cada uno Pero solo necesitaba dos En serio En serio Guau Ya que Vayamos al Gama Porque yo dije Que vea La gama Así que bueno Vachemos chicos Espero que esto funcione Y yo Ay pero Bueno Lo como Lo como por si acaso Porque así me da vida Y que demás Están listos Están listos Porque yo si Vamos Hagamos los chicos Un gusto despertó el golem Porque yo Porque se había Inconcertado Y pensé que Como tiene tanta Inconciencia Pues bueno Pensé que no se iba a despertar Pero bueno Se despertó Cinco Cuatro Tres Ah por cierto Me voy a montar a chimuelo Ahí está Listo Vamos chicos Esta va a ser La pelea Más difícil De todas Hagámoslo Ay Ve Chimuelo No entró Ah no Si está acá Ay Déjame pasar A la batalla Casi Casi Inconsciente A mi A mi A mi Chimuelo O sea Pero dale Vayan No Se fue Inconsciente Bueno No me lo esperaba Voy a esperar Que despierte Ah Uff No sé que voy a hacer Bueno Dale Ataquen Unidades de Defensa O lo que sea Joder es que Ataquen Fin Toma yo ayudo Voy a usar el precotirador Espero que no le dé a mis unidades de defensa O sea Uy La matico no solo saca 92 y Los huevos sacan 300 y algo O sea Mucho Toma Sigue en la cara Ay 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 Una pelea larga aquí Chimuelo Por favor Despierta Voy a tener que esperar Están dejando inconsciente A mis unidades de defensa O sea Los viven Pobrecito No sé por qué le digo Unidades de defensa Ay no Ah Ustedes pueden No se queden inconscientes Bueno Mate al gusano Que apareció un gusano Uff Ah Ah Vamos Hay que Hay que lograrlo Tome 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 Ay no Tenía tanta munición Ay no Solo queda uno Ah no Todavía sigue Ustedes pueden No se queden inconscientes Como les pasó a los otros A Chimuelo Que ya se va a despertar Ja Ay no No Se quedó inconsciente Ay no Wow Uy Casi me toca No Vamos Ataquen Los demás no están atacando Neutral Vamos Ataquen Ataquen Por fin Sí Refuerzos Ataquen El daidón está ayudando Vamos Ustedes pueden Tal vez perdieron los weavers Pero ustedes tal vez pueden Ay no Voy a defender No voy a dejar que Chimuelo caiga O mis refuerzos O sea Los weavers No Espero que no me quede inconsciente A ver Tome Toma eso Vamos Ataquen Ataquen Pero que hace Ahí está No Chimuelo Toma esto Toma Ah ¿Sabes qué? Ja 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 Ay no No le pude dar Quería darle con la espada Ay es que Vamos Ataquen Toma Toma Ah Me dio con la cola Toma Vamos Mitad de vida Toma Ah Yo también estoy ayudando chicos Ay Qué mal que no me hizo una montura Para montar a mis Vamos Recarga Arma Toma Toma Vamos Antes de que me quede inconsciente Ya casi chicos Tal vez Chimuelo murió Pero nosotros podemos Uy que bien que solo está usando la glicos Toma Y eso saca muy poca vida Vamos Ay mierda Falta poco La mantícula es media rata O sea Mira lo que hace Se queda ahí disparándonos Para que nos inconscientemos Y Se reaprovecha O sea Toma 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 Pero yo Me aprovecho también No Va a inconscientizar el T-Rex No sé qué hacer Bueno Pronto se desplotará Chimuelo Y va a venir Toda 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 la Toda la cosa Ay Vamos Despierto Chimuelo Te necesitamos Ay Está todavía muy inconsciente Ni siquiera le bajó el torporo O sea Ay no Me he quedado sin esfuerzo Ahora que voy a hacer Sí Chimuelo Ve por ellos Vale Chimuelo Ay Es el único Que me queda despierto No me queda otra Si Chimuelo no gala Voy a morir Vamos Chimuelo Yo te ayudaré Ah Chimuelo Vea Vamos Le saca 600 Tú puedes Que no te dé con eso Ay mierda Lo va a dejar inconsciente Vamos Chimuelo Tú puedes No Lo dejo inconsciente Ahora que voy a hacer Chicos No lo grabé Pero Lo logré Le di un espadazo Con mi espada Que saca 200 Lo hice En serio Que lo Apenas lo logré Porque Casi me deja inconsciente Les digo que Apenas lo logré Chicos Ay Querían grabarlo Verdad Chimuelo Se quedó inconsciente O sea Todos se quedaron conscientes Miren Acá hay goles muertos De todo Ahí acá Pero Bueno Morieron todos Y Weaverns O sea Una locura Literal Bueno Les digo lo que pasó Luego que Chimuelo Muriera Pues al parecer La matícula Aterrizó Y por suerte Solo me estaba tirando Con el aquejón Que solo me saca Uno de daño Entonces Luego no sé Por qué me bugué Y estaba arriba Del ala De la matícula Entonces La empecé a hacer así Y bueno La maté así Te digo que fue Pura casualidad De la maté O sea Literalmente No sé cómo sobrevivir O sea Miren Me dejó Súper mal de vida También Se me rompió El francotirador Que lo había usado Un montón Contra 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 él O sea Chimuelo Así que Sin más nada que decir Nos vemos Adiós Otra cosa Antes de irme Es que Miren Los putos golem Me había olvidado Que no se pueden Transportar Al Al Boja Así que bueno No sirvieron para nada Terminarlos Bueno Y también otra cosa Que pum Miren la skin Que me dio Al derrotar De esta skin Y 25 de elemento En verdad que es Una Casualidad De que yo lo derroté De hecho Quería que iba a morir Por su Porque Vieron que Tira una saliva Que te inconsciente A los animales Por esa razón No gané Oh miren Soy nivel 100 Ahora que lo pienso Yeah Buah Chicos Ahora si Nos vemos Adiós Y bueno chicos Hasta aquí La temporada Que espero Que les haya gustado Un montón Dejen Y suscriban Si les ha gustado Un montón Esta temporada Y todo mi contenido En su real Y bueno chicos Espero que les haya gustado Un montón En verdad Es que he trabajado Tanto para esta temporada Que bueno Me cuesta dejarlo Pero ahora Comenzaremos Un mundo En Aberration En el próximo episodio Ahora lo borraré Al mundo De Aberration Ay Mundo de Aberration Espera El de Extinction El de I De Ertland también Así que espera Acá tenía otro Bueno chicos Ahora vamos a empezar Con el mundo De Aberration Así que En el próximo episodio Vamos a empezar Espero que les guste Un montón Esta nueva temporada Temporada número 3 Así que En el próximo video Nos vemos Adiós No No Están Son Gracias por ver el video.